Tengo la historia musical de otra artista de Popayán, Cauca, muy cerca a nuestro Valle del Cauca. Se llama Diana Guerrero. Y esta es una mujer guerrera también, así como le ha tocado a usted de duro en la vida, a ella también. Correcto. Y ella es motera. Y en su moto ha ido llevando su música por todo el país. Veamos su historia. Conocemos la historia de Diana Guerrero. Como su apellido lo indica, ella es toda una guerrera. La que inició en las labores del campo, en Popayán, Cauca, ella misma con su compañera inseparable, su moto, se ha abierto paso en el difícil mundo de la música. Como lo dice mi apellido, soy una mujer guerrera y soy motociclista y esta es la manera en que hago mi gira de medios a nivel nacional. He venido visitando desde Bogotá hasta Popayán, desde Bogotá hasta Medellín. ¿Con quién viajo? Con Dios, con mis canciones, mi moto y yo, nadie más. Diana Guerrero eligió el género popular para darse a conocer y nos presenta su más reciente sencillo titulado Cumbia Mix, un homenaje a las grandes de la música norteña. Cumbia Mix es un homenaje a las que para mí son las grandes de la cumbia. Tres canciones que yo sé que todos hemos bailado y cantado a grito herido en algún momento de nuestra vida, haciendo homenaje a Selena Quintanilla, a Ana Bárbara y a Rosy Huar en una sola canción en la voz de Diana Guerrero, Cumbia Mix. Amigos de City TV, se despide Diana Guerrero Cantante, me encuentran en todas las redes sociales de la misma manera, arroba Diana Guerrero Cantante o los espero en mi página web www.dianaguerrerocantante.com para que conozcan más de esta historia musical. De esta manera, Diana Guerrero, solo con la ayuda de Papito Dios, se abre paso en el mundo musical. ¡Le deseamos muchos éxitos!